bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver que tal funcionan las aplicaciones android en el sistema operativo windows usando la funcion nativa de windows 11 para abrir aplicaciones android y por ultimo en este video explicare todo el proceso como he conseguido instalar las aplicaciones en windows 11 antes de empezar quiero que veais algo quizas un poco absurdo y es que el pc donde tengo windows 11 vemos que esta perfectamente instalado activado y funcionando las actualizaciones y sin embargo si abro el programa de microsoft de comprobacion de compatibilidad me dice que no es compatible el procesador no vale el chip tpm no lo tengo activado asi que si tu pc tampoco es compatible te invito a que veas el video donde instale windows 11 en un pc aun mas antiguo que este y los pasos que he seguido en ese video son los que he seguido tambien para instalar windows 11 en este pc bien dicho esto fijaos que funcionan un monton de aplicaciones de android no todas fijaos que uno de los inconvenientes es que no detecta los servicios de google pero en este juego te permite jugar el tutorial al menos realmente esta funcion nativa de windows al menos de momento no esta enfocada para jugar cualquier emulador te va a funcionar mejor pero si que podremos usar otro tipo de aplicaciones por ejemplo whatsapp funciona muy bien o los exploradores de archivos de android te los abre al momento para poder instalar aplicaciones android antes tendremos que instalar un par de programas de windows el primero que instalaremos es el subsistema android que es como el entorno la maquina virtual donde se instalan las aplicaciones android este programa de momento solo esta disponible para estados unidos yo dejare un enlace al archivo que le he cortado el nombre porque es larguisimo pero como veis es un archivo msix bundle y lo tengo en la raiz c del disco hacemos una busqueda y abrimos powershell con permisos de administrador y nos situamos en la raiz c y para situarnos en la raiz c tecleamos cd dos puntos y ahora escribimos el siguiente comando que debemos ponerlo exactamente igual a como lo estoy poniendo yo si has situado el archivo android en la raiz debes poner el comando exactamente igual como lo he puesto yo le damos intro y apareceran estas letras o y esperamos a que termine ya terminado y vemos que aparece un nuevo programa que se llama subsistema de windows para android aqui vamos a activar esta opcion que se llama modo para desarrolladores y le damos permiso al firewall de windows para que le de acceso a internet lo siguiente que vamos a hacer es cambiar una configuracion de windows que por defecto no estaria correctamente asi que en ejecutar escribimos optional features y debemos marcar la casilla hyperv administracion hyperv y plataforma hyperv y mas abajo marcamos tambien la plataforma de maquina virtual y al pulsar en aceptar nos pedira reiniciar el equipo a mi no me lo pide porque ya lo tengo activado ya que vais a reiniciar podeis chequear en la bios que tenes activa la emulacion y este ajuste varia de nombre a mi me lo pone en italiano no se porque porque la bios esta en español pero bueno activamos la emulacion en la bios y seguimos con el tutorial ya por ultimo vamos a instalar el programa wsa tools que nos va a facilitar mucho el poder instalar iniciar aplicaciones y desde este enlace que tendreis en la descripcion pulsais en get y enlazara con vuestra tienda de aplicaciones de microsoft y lo instalamos al abrirlo por primera vez te saldra este boton de selecciona un apk pero realmente lo que va a hacer la primera vez es instalar el adb asi que podemos por ejemplo crear una carpeta con el nombre adb y en esa carpeta se almacenaran los archivos adb ahora si vamos a cargar un apk que primero se instala y luego ya podremos abrirlo las aplicaciones instaladas podremos acceder desde inicio y si damos con el boton derecho se abre el menú de ajustes de aplicaciones con las funciones tipicas para poder forzar detencion o borrar los datos de la aplicacion bueno espero haya servido yo me despido nos vemos en el proximo video